Hola chicos, ¿cómo están? Hoy este día nosotros al fin vamos a grabar mi nueva canción que será en español. Entonces, acompáñame este día. Y ya chicos, nosotros grabamos la canción. Tres y media horas trabajamos, estoy muy cansada y amigos esperan muy pronto, voy a subirla. Yo pedí los sushis vegetarianos y voy a probarlos por primera vez. Con champiñones y zanahoria y aguacate. Me gustó, me gusté. Pero, ¿qué ha pedido mi esposa? Esto es pollo y hierro, cholo, pan o algo así. ¿Y qué doy? No, no lo pruebo. Pero se ve rico. Se ve rico. Entonces, vamos a comer. Ya amigos, ahora estamos en la casa con la gata. Y yo quería decirles lo que cuando yo he empezado a aprender la canción me pareció muy 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 complicado. Y cuando empezamos a grabar en el estudio me pareció mucho más complicado que yo había pensado. Pero al fin nosotros logramos hacerlo y yo tenía que hacerlo mucho tiempo antes. Pero yo tenía unos problemas con mi voz y ahora ya he mejorado gracias a Dios. Por eso, escuchen y suscríbanse a mi nuevo canal de YouTube en Utah Music. Les espero en mi nuevo canal. Entonces, hasta luego.